Más allá mujer, de poder tocar y besar tu piel De tenerte cerca y no saber qué hacer Quisiera creer que quieres ser la dueña de este loco amor Y es que no aguanto más mi reina, no sé qué me pasa No quiero ser tu amigo, quiero esa linda mirada Quiero el gesto en tu cara que enamore mis sentidos Quiero vencer el miedo que te impide estar conmigo Sentir de tu boquita el embrujo de una noche Llenarte de caricias en un mundo sin reproches Tomar tu voluntad y dejarla sin argumentos Después robarte un beso y paso a paso ser tu dueño Ven y transforma mi mundo mujer Ven y te doy lo que nunca has tenido Cada minuto que paso sin ti no lo puedo vivir Si no estás conmigo poquito a poco te voy a tener Hoy te aseguro serás mi princesa Cada minuto que paso sin ti no lo puedo vivir Si tú no estás cerca Y es que no aguanto más mi reina, no sé qué me pasa No quiero ser tu amigo, quiero esa linda mirada Quiero el gesto en tu cara que enamore mis sentidos Quiero vencer el miedo que te impide estar conmigo Andrés Arturo Fernández y Danilo Daza Víctor y Daniel Eduardo Cuadro Mis hermanitos Te voy a querer, me vas a adorar Ya no hay marcha atrás, te quiero besar En mi realidad si puedes notar el verte y no tenerte Me hace mucho mal Porque desde hace mucho tiempo me tienes loquito Con esos detallitos me enamora el corazón Con ese jaque mate cuando miro tus ojitos Siento que estoy perdido porque así lo quiso Dios De pronto me equivoco pero siento que te gustó Me cuentan tus amigas que también hablas de mí Reina voy a adorarte aunque lo critique el mundo Y ya nada me importa si tú me dices que sí Ven y transforma mi mundo mujer Ven y te doy lo que nunca has tenido Cada minuto que paso sin ti tú no puedo vivir Si no estás conmigo poquito a poco te voy a tener Hoy te aseguro serás mi princesa Cada minuto que paso sin ti tú no puedo vivir Si tú no estás cerca yo es que no aguanto más Mi reina no sé qué me pasa No quiero ser tu amigo, quiero esa linda mirada Quiero el gesto en tu cara que enamore mi sentido Quiero vencer el miedo que te impide estar conmigo Ven y transforma mi mundo mujer Ven y te doy lo que nunca has tenido Cada minuto que paso sin ti no lo puedo vivir Si no estás conmigo Si no estás conmigo poquito a poco te voy a tener Hoy te aseguro serás mi princesa Cada minuto que paso sin ti no lo puedo vivir Si tú no estás cerca ven y transforma mi mundo mujer Ven y te doy lo que nunca has tenido Hoy cada minuto que paso sin ti no lo puedo vivir Si no estás conmigo